Este próximo miércoles, jueves y viernes, 3, 4 y 5 de octubre, hacemos la edición de octubre de Utenes a Puertas Abiertas, que es un evento en el que la Universidad abre sus puertas para que alumnos de los últimos años, tanto de quinto como de cuarto, nos visiten, conozcan nuestra universidad, nuestra oferta académica, realicen tareas didácticas y lúdicas, y bueno, por ahí tenemos la posibilidad de alguna novedad mostrar en este próximo evento, así que bueno, muy contentos. Este es el cuarto año consecutivo que lo venimos haciendo, venimos ampliando la propuesta y realmente nos ha dado un buen resultado respecto del ingreso de cada año desde que lo estamos haciendo. ¿Cómo se trabaja internamente para recibir a los alumnos y también para lo que van a ser las distintas propuestas que se van a ofrecer? Bueno, nosotros tenemos propuesta cuatro visitas guiadas durante el día, una a las 9 de la mañana, otra a las 11, a las 14 y a las 16. En cada visita el contingente, grupo o individuo, persona individual que quiera venir a sumarse, tiene que comunicarse en los teléfonos de la Universidad, 429-173, y avisar que se va a realizar la visita. Y va a ser una visita por todos los laboratorios, en algunos laboratorios que tengamos la posibilidad de tener los profesionales trabajando, se van a hacer actividades lúdicas, realmente muy interesantes, en química, en física, en el laboratorio de eléctrica que estamos acá, donde se ven el amplio espectro de actividades que se desarrollan en la Universidad. Después hacemos una pequeña charla amena, donde además contamos algunos otros aspectos de la Universidad. y la idea es que conozcan en una hora, 40, 2 horas, toda la actividad, un pantallazo de todo lo que se hace, porque lo que viene de la decisión de nuestros jóvenes de Santa Cruz es tomar una decisión de vida, y la Universidad está ofreciendo una posibilidad con estas puertas abiertas, porque le está abriendo el futuro de cada uno de los santacruceños que desee estudiar en nuestra facultad. Buena manera para dar a conocer la oferta académica, muchas veces cuando hay todavía alumnos que no están decididos del todo, que tienen cierta inclinación quizás por ese tipo de ciencias, pero bueno, esta es la posibilidad. Sí, sí, esta es una actividad que realmente no solamente le llama la atención a los chicos que vienen de las técnicas, fundamentalmente, pero también a aquellas personas que no conocen y que tienen duda, y realmente están en la etapa de definición, como digo yo, siempre tenemos el tiempo, hay condiciones para entrar a la universidad, la universidad hay que hacer un seminario de vinculación, que es un seminario nivelatorio, que se está haciendo el que es del segundo cuatrimestre, que le llamamos así, y tienen la posibilidad el seminario 2019 en febrero, por eso queremos informarle la forma, cómo se hace, porque realmente es una muy buena posibilidad para nuestros jóvenes tener una universidad como la nuestra, con el 100% de sus carreras acreditadas ante Coneau, al alcance de la mano. Estamos en épocas difíciles y realmente no solamente es una decisión para los alumnos, sino también para las familias, que ya hacen un enorme esfuerzo para mandar a estudiar a sus hijos. Recordemos por favor el número de teléfono para confirmar la presencia en esta actividad y también la dirección y horarios de atención. Bueno, se acercan a la universidad en cualquier momento, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o al 429-173, piden con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y ahí confirmamos. De todas maneras, agradecemos la colaboración de ustedes para dar a conocer esta noticia o esta actividad y realmente esperamos que las escuelas puedan sumarse, digamos, porque siempre es muy bueno que las escuelas fomenten la visita a este tipo de actividades a los alumnos, no solamente del quinto año, sino del cuarto. Así que bueno, muchas gracias al canal que siempre está al lado de la UTN cada vez que hace este tipo de propuestas.